Sí, después de cuatro partidos, creo que eran que no volví a jugar, pues contento de poder ayudar al equipo y bueno, una lástima que no pudimos conseguir la victoria, creo que el equipo estuvo bien, sobre todo en la primera parte, y nos faltó eso, matar el partido y tener un poco más de dominio, sobre todo en la segunda parte. Bien, ya habíamos hablado, bueno, nos había comentado el míster antes del partido que durante el partido podíamos cambiar de zona a Traverillo y sobre el minuto 30 o así nos comentó que cambiáramos y bien, me sentía a gusto manda izquierda también. Partido importante el de este fin de semana, no sé si es la primera final de la temporada. Bueno, ya hemos jugado muchas finales ya, es un partido muy importante para nosotros, para ellos también, nos estamos jugando mucho, ya quedan pocos partidos y bueno, tenemos que seguir alargando la racha, llevamos una racha muy buena, sí es verdad que en las dos últimas jornadas no hemos podido conseguir la victoria, pero yo creo que el equipo viene en buena dinámica y estamos confiados de hacer un buen partido para traer los tres puntos. ¿Pesa mucho el sumar seis victorias y tres empates y aún así estar a cuatro puntos del playoff? ¿Es algo que piensa el vestuario? Bueno, la segunda división es así, hace nueve jornadas estábamos muy lejos de la zona de playoff, ahora estamos más cerca, pero bueno, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es pensar en el partido que nos toca cada semana, esta semana es el Mallorca, un equipo que viene muy bien, se ha mantenido la base del año del ascenso y bueno, se conoce muy bien, juega muy bien, sobre todo en casa están teniendo un buen juego y nosotros pues con ganas de sumar allí tres puntos e ir escalando posiciones. ¿Es una semana especial? Digo, ¿cuesta más arrancar después del empate en casa? ¿Sabéis que es una de las semanas más importantes de lo que va de temporada? ¿O intentáis llevarlo todo con normalidad? Bueno, ya vamos con normalidad, ¿no? Una vez empieza la semana pues te centras en corregir los errores del partido anterior y analizar al rival, intentar hacer un buen partido para sumar tres puntos y no pensar en clasificación ni nada más que no sea el Mallorca. ¿Partido especial para ti, no? Sí, vuelvo a Mallorca, a mi tierra, tengo allí a toda mi familia, a mis amigos, en ese club donde pasé ocho años, llegué a debutar en primera división y todo y siempre es especial volver a la tierra de uno y con muchas ganas de que llegue el domingo. El otro día se escuchó algún que otro silbido en el campo cuando tenías la pelota. ¿No acabas de ligar con la afición? Bueno, yo la verdad que no escuché ningún tipo de silbido. Además, todo contrario, vi a la grada muy enchufada con el equipo y la verdad que no escuché nada. Por eso de los dos empates que comentabas recientes, decía Bavín el otro día al término del partido que solo le valía ganar al Sporting de Mallorca. ¿Tenéis un planteamiento quizá de arriesgar un poco más, de buscar la victoria todavía más si cabe? Hombre, a estas alturas está claro que todo lo que no sea sumar de tres en tres parece que no es bueno porque hay una distancia respecto al playoff, que son cuatro puntos y tenemos que reducirla cuanto antes, si queremos estar arriba, pero bueno, quedan unos cuantos partidos y igual pensamos que el punto de la semana pasada es malo y si conseguimos sumar tres puntos esta semana pues igual nos acerca al playoff y puede ser bueno, punto. ¿Eres de los que prefieres alcanzar ya el playoff y luego jugar o acabar luego la temporada? ¿O el Valladolid, por ejemplo, el año pasado estaba...? No, no pienso en eso, pienso solo en el partido del Mallorca y bueno, hacer un buen partido, traer tres puntos y nada más, ¿no? Cada partido tenemos que pensar que tenemos que salir a ganar, que no vale otra cosa y estamos preparados para la recta final.